Música ¿Qué tal amigos de Todo Motor? Nos encontramos en el Autódromo La Chutana para llevarles esta primera fecha del Campeonato de Piques Legales 2017 y justamente nos encontramos con una pilota ya tradicional en esta competencia Genesis Rafael Bienvenida Genesis, coméntanos un poquito ¿Qué expectativas para este 2017? Estás estrenando un nuevo equipo, ¿verdad? Así es Luis, estamos inaugurando nuestro team ST Motorsport conformado por cuatro pilotos oficiales y un gran equipo detrás Nos hemos juntado cuatro pilotos con el mismo objetivo, la misma visión ser un equipo profesional en la competencia de aceleración y para eso hemos venido, hemos inaugurado ya este año y esperamos que todo nos vaya bien Y bueno, el auto es un auto de categoría 9 segundos pero sí está en nuestros objetivos principales poder entrar a los 8 segundos es mi meta personal, ¿no? Y espero cumplirlo este año Si no, seguir haciendo el mejor rol que podemos en la categoría 9 segundos Bueno, les presento mi auto un Subaru WRX, con motor EJ25, turbo y pues todo lo demás en el auto está estándar, ¿no? Computador original, la suspensión original, todo original así que tenemos mucho todavía por mejorar en el auto para poder cumplir nuestras metas Hay mucha gente que les encanta los piques legales, como nosotros y muchas empresas también que nos apoyan, ¿no? Como Baros Reto, tenemos Racing Store, Láminas Perú y Rectificaciones que son los que están apoyándonos este año Así que muy agradecidos con ellos Bueno, invito a todas las personas que quieran probar los piques legales a venir, traer su auto, inscribirse y participar es realmente una experiencia única y esa pasión y ese toque de competitividad que te da es increíble, ¿no? Para las personas que más o menos les puedo resumir en qué consiste los piques pues es mejorar tu auto lo más que puedas y venir a probarlo estar muy atentos con el semáforo ya que puede ser un factor a favor o en contra del piloto y conocer tu auto, sus cambios, las revoluciones a las que trabaja y sobre todo cómo trabaja su tracción porque no es la misma en todos los autos y esos puntos conocerlos bien y explotarlos en la pista ¡Suscríbete al canal!